qué tal amigos de Gutech aquí estamos de nuevo y con más novedades esta vez tenemos el proyector m1 de viewsonic algo muy especial vamos a hacerle el unboxing y una pequeña evaluación con sus cualidades y bueno creo que es una sorpresa muy agradable cuando ustedes necesitan proyectar algo y no tener un gran proyector sino un proyector realmente el tamaño justo y con excelentes cualidades ya nos vemos y vamos para adelante como su nombre lo indica nos anticipa un cinema portable un cine en casa portable muy fácil de llevar premio internacional de diseño del año 2018 bien esta cajita de cartón negra con sus diferentes letras que nos muestra que es también con sonido harman cardón una excelencia en sonido y vamos a ver qué tiene aquí adentro primero pues el manual m1 y acá ya tenemos un empaque de fieltro bien diseñado fieltro gris elegante con su velcro y dentro tenemos el objeto del deseo está este proyector m1 con un diseño que parece prácticamente un cuaderno vamos a ver más detalles de él para encendido y acá pues tiene el parlante en la parte de atrás y las diferentes conexiones que las veremos en un momento vamos a ver qué más trae dentro de la caja bueno tenemos acá nuestro cable de poder interfaz o transformador para poder recargar el equipo ya que tiene una batería interna y acá en este lado tenemos el control remoto que nos permite pues las funciones más importantes de configuración del equipo vamos a darle entonces un recorrido por un lado este diseño tipo libro que perfectamente pues cabe en una biblioteca en la parte posterior tenemos esta tuerca que nos permite colocarlo sobre un trípode en caso de que necesitemos algo mucho más fijo en la parte inferior si lo volteamos tenemos nuestro un botón para encendido para subir o bajar el sonido para regresar al menú principal y aquí en los leds que nos indican la cantidad de batería tiene una batería interna y acá pues vemos el parlante harman kardon que nos da un excelente sonido en estos dos lados pues tenemos la ventilación que nos permite mantener refrigerado el equipo y quiero mostrarles que una vez que volteamos está este soporte que además nos sirve de soporte para sostenerlo inmediatamente se enciende la luz y pues aquí tenemos los el control remoto y ya tendremos igualmente la proyección vemos ustedes cómo se enciende y al no tener digamos una fuente de proyección pues se apaga igualmente si tapamos el lente automáticamente se apagaría o se prende si tiene ya una fuente de proyección como les dije entonces aquí al abrir este esta pequeña compuerta tenemos entonces las diferentes fuentes de entrada que puede tener desde una micro sd y aquí la fuente para alimentación de la energía la conexión usb-c la hdmi la salida jack de audio cuando no queremos molestar a alguien con nuestro sonido y el lector de usb para todo lo que es memorias que se llaman los pendrive que puede tener diferentes tipos de contenidos esta rueda nos permite precisamente controlar el foco ajustarlo para cuando tenemos pocas o largas distancias y dependiendo de esas circunstancias podemos ajustar el foco algo muy importante también es el control remoto que nos permite tener una cantidad de opciones primero el encendido la configuración podemos eliminar el sonido y apagar temporalmente el proyector tenemos el menú principal y aquí tenemos un botón especial para toda la parte de harman kardon donde tenemos las diferentes configuraciones si es una película si es un concierto etcétera y esto que ya pues es muy conocido para ir arriba o abajo derecha izquierda y también nos sirve para corregir el efecto trapecio en cualquier proyección aquí podemos hacer el apagador de sonido automático reproducir o pausar una película retroceder al medio anterior subir o bajar el volumen esta prueba es colocando el proyector para que sea una proyección de techo como vemos acá pues hay una deformación y vamos a tratar de corregir este efecto de trapecio con el control remoto de tal manera que se nos ajuste mucho más la imagen aquí ya tenemos la imagen bastante corregida vemos que de todas maneras el efecto trapecio ha desaparecido y podemos hacer una proyección en el techo este es el menú inicial vemos las diferentes fuentes de entrada también allí pues nos determina cuál fuente vamos a escoger con el control remoto también vemos la batería y podemos seleccionar el fondo de pantalla la configuración si vamos a la configuración tenemos las diferentes relaciones de ajuste 16 9 la forma del trapecio el modo de visualización estándar brillante cine los diferentes idiomas las opciones de sonido de harman kardon donde podemos configurar precisamente si queremos en este caso si queremos la configuración de audio como película la fuente de luz podemos tener una luz completa con un brillo total podemos tener una económica una económica ampliada o ahorro de batería ven ustedes que baja un poco más la intensidad para ahorrar batería podemos restablecer toda la configuración y podemos también tener una protección de ojos para que la luz no nos afecte en la opción de fondo de pantalla podemos escoger diferentes motivos desde abstractos o paisajes vamos a seleccionar este y aquí estaría si lo queremos aceptar o cancelar en el apartado de la información tenemos la fuente de entrada de acuerdo a la fuente de entrada tendríamos los diferentes modos de visualización el modo de color y la capacidad de almacenamiento local tiene 16 GB y en este momento tiene 11.98 libres podemos almacenar allí diferentes documentos fotografías y videos sin necesidad de llevar un almacenamiento adicional y la versión del firmware hemos colocado una USB vamos a hacer la lectura y vamos a ir con un video que está allí podemos ajustar el volumen y como les comentaba tenemos la opción de Harman Kardon que nos muestra si queremos una opción de película reposar luz graves o si queremos instrumental o película podemos adelantar pausar y también tenemos unas opciones adicionales donde podemos darle un matiz mayor color mayor nitidez y también si queremos darle una mayor saturación o queremos que este video prácticamente se vea en blanco y negro tendríamos al quitarle toda la saturación nos da una opción de video en blanco y negro vamos a darle un poco de color también podemos proyectar presentaciones en este caso vamos a hacer la prueba con un powerpoint tiene un combatidor y aquí podemos ir pasando perfectamente cada una de las diapositivas sin ningún problema bueno y el uso más común y es poder utilizar este proyector como extensión del computador y poder proyectar una serie de imágenes allí y esta es la opción que vamos a hacer a través del puerto HDMI aquí tenemos entonces ya la proyección de nuestro computador que tal les pareció les gustó a mi me encantó realmente pues este proyector M1 con sonido Herman Cardon con su diseño que es premio internacional de diseño y sus múltiples funcionalidades creo que es realmente el proyector que todos debemos tener los espero en una próxima evaluación les agradezco por estar aquí con nosotros no olviden suscribirse a nuestro canal darle a la campanita y darle un like a este video gracias por estar con nosotros y aquí seguimos en Good Edge y aquí ¡Suscríbete al canal!